El Comité de Participación Ciudadana se unió a la postura del INAI sobre el balance que tiene que ver entre lo público y lo privado y lo que se discutió fue los saldos de las cuentas bancarias. Nosotros, como Comité de Participación Ciudadana, decidimos adoptar la postura del INAI porque ellos son los expertos en ese tema entre el balance entre lo que debe ser público y la protección de los datos personales. Entonces, este dato, el INAI sustuvo que debería ser público porque hay ciertos derechos que tienes como a la intimidad y a la privacidad pero que en tu calidad de servidor público no tienes los mismos derechos que un ciudadano común. Entonces, nosotros apoyamos la postura del INAI que los saldos de las cuentas bancarias deberían ser públicos pero se votó en contra para que estos datos sean reservados y solo se publique el porcentaje de incremento que sufrieron durante el año. Oye, Rosa María, este tema, y se lo pregunto a lo mejor porque obviamente genera mucha polémica y usted misma lo acaba de decir que fue un tema que se discutió muchísimo, ¿no? El que estos datos se reserven y que no sean públicos, ¿no le está restando a lo mejor transparencia a todo este procedimiento de rendición de cuentas, a toda esta declaración 3 de 3? Mira, no es que me reste transparencia, yo creo que se logró muchísimo y hay que reconocer los avances y hay que ver que hay ciertos temas que no son ni blanco ni negro y que hay zonas de discusión y por eso es la virtud del sistema que incorpora siete instancias en donde se discute, se debate y finalmente se llega a una votación y esa fue la decisión que se tomó con todas las consideraciones yo respeto a todas las instancias que participan en el comité coordinador y bueno, se debatió, se pusieron los datos en la mesa y esa fue la solución a la que se llegó.